Muy buenas noches en casa, es un placer para nosotros, de verdad, todo el equipo, toda la familia de Guatevisión estar trabajando desde hoy viernes para todos ustedes, pudiendo llevarles el análisis, diferentes cifras, por supuesto, diferentes reportajes que hemos preparado con mucho profesionalismo, como nos caracteriza y sobre todo con mucho cariño para toda Guatemala y más allá de las fronteras. Así que estamos muy contentos de llegar hasta donde usted está. Bueno, yo creo que es el primero. A mí me encanta. No sé, ¿qué piensan ustedes? A ver, como guatemalteca es difícil decir si es el segundo, para mí es el primero. Yo voto que sea el primero también. Gracias, gracias, por eso los quiero tanto. Sí, yo creo que a todos los guatemaltecos cada vez que escuchamos nuestro himno nacional se nos eriza la piel, nos emocionamos mucho y de eso se trata realmente, que llevemos los colores de nuestra bandera, las notas musicales de nuestro himno nacional en las venas, en la sangre y que trabajemos por eso, por una mejor Guatemala cada vez. Harold. Estamos de vuelta transmitiendo para todos ustedes esta cobertura especial Voto 2011 por Guatevisión. Gracias por su sintonía. Seguimos nosotros trasladándonos a diferentes departamentos de Guatemala. Es el turno del noroccidente, nos vamos hasta Quiché, donde se encuentra Héctor Cordero. Bienvenido, Héctor. Cuéntanos un poquito qué es lo que está sucediendo por allá. Muy buena noche. Compañeros, realmente es un gusto para nosotros estar aquí en Guatevisión. Déjenme manifestarle que la situación del Quiché es... Ricardo, muchas gracias. Ya son las 8 con 43 minutos para que lo tomen en cuenta y hemos dispuesto de varias notas, de varias investigaciones para poderles llevar a ustedes datos interesantes, datos curiosos también del proceso electoral de Guatemala, no solamente de este año, que claro que son importantes, sino también de otros años. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de Guatemala en procesos electorales? ¿Quiere conocer un poquito más? Le ponemos esta nota y bueno, espera. ...también este proceso y yo creo que cada vez más en el mundo entero, no solo en Guatemala, gracias a la tecnología, gracias a los estudios, a lo fácil que es ahora comunicarnos a través de redes sociales, por ejemplo, que ya estaremos hablando de eso en un momento, cómo la participación de toda la gente se vuelve más presente, más palpable, ¿no? La gente está con ganas de hacerse escuchar a través de lo que sea posible, pero para esto mismo todos hemos pasado, entendido y conocido también un poco sobre las elecciones. No todos, a lo mejor, faltan algunos datos que no todos conocemos, hablando, por ejemplo, de diputaciones, hablando de cómo se divide en alcaldías, etcétera, etcétera. Lo importante que queremos presentar a todos ustedes a continuación es, ¿qué es lo que vamos a elegir? Suena básico, pero a lo mejor usted no sabía alguno de estos datos que le presentamos a continuación. Gracias.